Díajo de norte a sur y de oriente a occidente Trayendo para mi gente el poder del guaguaco Por eso aquí vengo yo, inspirando mil de mentes Y pregonando de frente con mi ritmo y mi sabor Mira que lo que te traigo si es candela Y a tus pies mi ritmo invita a festejar Con mi melodía de la vieja escuela El oído al corazón te llegará A ti Ven a avanzar Que mi ritmo te invita Lo que te traigo si es candela Ven a gozar Que está cantando el poeta Ven a gozar Que mi ritmo te invita Mi melodía de la vieja escuela Del oído al corazón te llegará Ven a gozar Que mi ritmo te invita Este es el poder del guaguaco Y con Julio en el piano Te lo traigo yo Ven a gozar Que mi ritmo te invita Ven a gozar Y a vacilar No te quedes sentado Ven, ven a bailar Oye eso Julio Lo tenemos gozando Oye poeta Como dicen por ahí Dependa Ahí nada más Un lado El poeta en el barrio Agárrate Agárrate Siente el poder El poder del guaguaco Siente el poder El poder del guaguaco Y lo que viene Siente el poder del guaguaco Lo de joven Siente el poder